Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más, como cada viernes, ¿me podéis escuchar bien? Antes de comenzar, si sois tan amables, por favor de confirmarme que lo escucháis todo bien y comenzamos. Gracias. Bien, perfecto, pues vamos a comentar cositas hoy. Vamos a entrar primero en un pequeño comentario de mercado y luego comentamos, bueno, como hemos titulado la ponencia, los componentes de un sistema de trading y vamos a hablar de ello, ¿vale? Siempre con la idea de poner un nombre específico en el webinario para que luego sea más fácil encontrarlo en el histórico y obviamente, pues intentando, pues bueno, hacer uso de la encuesta, ¿no? Intentar hacer un poco más formativos los webinarios sin que ello sea excluyente de hacer los comentarios oportunos de seguimiento de mercado, ¿vale? Entonces, básicamente, poco que comentar, ¿no? El mercado sigue igual, generando mucha ansiedad en el proceso correctivo, pero evidentemente si miramos el cómputo, pues yo creo que la semana es positiva, Wall Street sigue aguantando. No hay confirmación en los índices, si bien es cierto que el Dow, pues está intentando marcar nuevo máximo y esto de por sí es positivo simplemente porque nos permite corregir de una manera más agradable en Europa. Y el caso del IBEX 35, pues bueno, ahí nos encontramos con esta zona que está frenando los precios, ¿eh? Seguimos con este tramo correctivo y vamos a ver lo que sucede. Durante el día de hoy parecía que teníamos aquí dos martillitos, bueno, el cierre estupea un poco la gráfica, pero tampoco tiene que cambiar nada de fondo, ¿no? Lo que tiene que pasar, pasará igual. Y seguimos en estos niveles, ¿vale? Por debajo de lo que es el patrón que yo creo que es clave. No porque indique que tenga que suceder A o B, sino simplemente porque es la resistencia que viene frenando el precio y que hoy una vez más lo ha hecho. Entonces, también es una jornada medio gas, festivo Madrid por encima de esta zona de los 11.500 puntos, el precio nos dará una información muy interesante y entonces pensaremos y actuaremos conforme el mercado vuelve a estar en tendencia, ¿vale? O sea que no cambia nada respecto a la semana pasada, estamos más o menos igual. Una semana muy lateral, muy errática, pero seguimos más o menos en los mismos niveles. Sí que es importante comentar que por fin tenemos la oportunidad de comprar metal. Y digo por fin porque hace mucho tiempo que lo comentamos, que lo esperamos. Bueno, pues todo siempre, evidentemente, pues a todo le llega a su hora, ¿no? Y obviamente, la mejor manera de explicar algo teórico y la mejor manera de aprender, pues es aprender viendo situaciones reales de mercado, ¿no? Así lo creo. Entonces, vamos a intentar explicar a fondo los motivos por los que creo que Arcelor, pues puede ser una buena idea, una buena alternativa, ¿vale? Y de qué manera lo podemos llevar a cabo, ¿ok? Bien. En principio, como siempre, tenemos que entender que no solamente es entrar, ¿no? No solamente entrar en Arcelor porque nos guste, sino que tenemos que encontrar un setup. O sea, cuando hablamos de niveles, por ejemplo, los 10 euros o los 10.000, 11.500 puntos del IBEX y demás, no quiere decir que si el precio supera los 10 euros tenga que pasar necesariamente algo. Porque muchas veces es como que vemos un número, una cifra en el gráfico, como algo esotérico, ¿no? Y simplemente es una manera de explicar algo a través del gráfico. Porque al final son situaciones de un precio, no es nada más. Pero sí que es cierto que poco a poco, ¿veis? El movimiento tendencial de Arcelor, que era bajista, se ha roto con una vela de cuerpo grande, ha encontrado un nivel de máximos superior a los máximos anteriores y que conjuga con los máximos relativos anteriores. Y luego nos encontramos con una situación de mínimos crecientes, ¿vale? Esta situación de consolidación de mercado, le decíamos, hay que ser exigentes y vamos a exigirle que rompa el nivel de los 10. Y hace dos semanas lo tocó y luego se hundió. Eso nos dio confianza y muestras de que los 10 euros eran una resistencia notable, ¿no? Y esa resistencia notable que ha dado volatilidad durante dos semanas ahora se ha roto. Esto no quiere decir que la semana que viene podamos tener un pulvo a cada zona de 10 o no, ¿no? Entonces, el proceso analítico lo vemos de esta manera, ¿no? Y nosotros decimos, vamos a poner indicadores técnicos simplemente que nos acompañen en un camino largo para que los criterios sean unificados. Es decir, si decidimos que la media, por ejemplo, tiene que ser de 30 semanas ponderada, pues porque el amigo Weinstein así nos lo ha enseñado y hacemos un acto de fe y le hacemos caso, ¿eh? Para no complicarnos en las cosas que funcionan, pues nos sale la propuesta que tenemos ahí, ¿eh? Incluso casi prefiero últimamente poner color verde alcista y rojo bajista porque así visualmente es todavía más simple de interpretar. Y fijaros cómo el precio pasa por encima de la media de 30 semanas y encima rompe la zona de resistencia. O sea, no nos confundamos, ¿vale? No es ni que los 10 euros sean un número que sea mágico, dejadme que sea irónico, para quitarle trascendencia a las cosas. Y tampoco es que la media móvil sea algo inequívoco. Es decir, el 10 es un nivel referencia que nos da una información. ¿Qué información nos da? Máximos crecientes. Es la información que nos da. Y la media móvil nos da una información de consenso, ¿no? Porque al final los precios aplanados en su volatilidad con una media, es decir, coger los últimos 30 datos y ponderados al volumen para que sean más cidedignos, pues nos da una información de que el precio ahora está por encima, podríamos decir por definición, del consenso medio de las últimas 30 semanas. Es decir, el consenso medio de las últimas 30 semanas durante todo este proceso, el precio hoy era más negativo. Esto quiere decir que el mercado corto plazo era más pesimista que el mercado a medio plazo, ¿no? ¿Por qué medio plazo? Pues 30 semanas, pues vamos a pensar que es medio plazo. Hoy el consenso es más positivo que el de las últimas 30 semanas. Por lo tanto, el consenso es positivo, ¿no? Pero podemos también decir, no, no, es que yo en lugar de una media le voy a exigir al precio, pues un máximo, como puede ser el Donquian, de 30 semanas, ¿no? O de 20 semanas, que muchas veces se utiliza. Pero está haciendo máximo de las últimas 20 semanas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir algo de facto? No, simplemente es una información más, ¿no? Es decir, uno puede decir, no, no, yo es que quiero comprar algo todavía que esté más fuerte. Haga máximos anuales de 52 semanas, ¿no? Entonces pasa por 12 euros. Son informaciones, son drivers. Yo creo que no es necesario tampoco. A veces ponemos los máximos para tener una referencia de dónde están, pero creo que visualmente ya lo podemos interpretar. Con lo cual, vamos a pensar que los argumentos que tenemos son suficientes como para intentarlo, ¿vale? Este es el argumento en el planteamiento de la hipótesis, que además lo medimos con el estudio del IBEX 35, ¿no? Es decir, comparando la fuerza relativa y en un mercado muy negativo, ArcelorMittal, que viene a hacerlo muy negativo, pues lo está haciendo bien. ¿Qué mejor señal que un valor bajista lo esté haciendo bien en un entorno de mercado negativo? Es una señal inequívoca de que están comprando a alguien con mucho interés a ArcelorMittal independientemente de la presión que acomete el mercado en una corrección. Y eso es una muy buena señal porque, en principio, que caiga menos que el mercado ya es bueno, ¿no? Que esté subiendo, pues es una evidencia que el mercado está recogiendo beneficios, pero está tomando posiciones en ArcelorMittal. Y eso es lo que estamos viendo y lo traducimos en un análisis y en una hipótesis que pasa por que este proceso de compra continúe. No es nada más que esto. Luego podemos utilizar las medias que queramos. Podemos decir, no, no, es que yo quiero, en lugar de la ponderada, yo prefiero la exponencial. ¿Por qué? La media móvil exponencial le da más peso, no al volumen de cada sesión negociada, sino a los cierres recientes, porque así le doy más peso a lo que piensa hoy el mercado. Bueno, pues se usa la exponencial o la simple, da igual. Que al final el tema es que tiene que ser un filtro coherente para tomar una decisión. Lo que no vale es cambiar los filtros a mitad de partida, pero tenerlo de manera constante ya es suficiente, ¿vale? No nos podemos casar a un número pensando que eso nos va a solucionar algo. El problema no viene en la conceptualización de los parámetros, el problema viene en la ejecución de la propia operativa. Y en este caso, ArcelorMittal nos pide que le demos una oportunidad y así lo haremos. Entonces, ¿cómo entraríamos? Hemos tomado una decisión en cuanto a la selección de valores. Y la selección de valores siempre parte de que la newsletter, vemos que estamos en un proceso correctivo, que el mercado ha corregido entre uno y tres meses, y entre uno y dos, uno, la mitad y dos tercios. Con lo cual estamos ya en puntos de ir acumulando. Y que encima tenemos el acompañamiento en la amplitud del mercado muy positiva. Y que incluso una de las compañías que estaba negativa, como era ArcelorMittal, pasa a positivo. Todos son buenas noticias, excepto el ruido del mercado, que es la propia corrección que nos genera un miedo para entrar en el mercado. Luego, cuando el mercado vuelva al movimiento tendencial y siga subiendo, probablemente estemos bloqueados por el miedo que sentimos ahora y querremos incorporarnos cuando el mercado ya esté en la fase final y luego les diga, probablemente, ojalá sea así, aquello de ahora no podemos comprar. Estamos en el desarrollo de la pauta impulsiva, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a hacer acto de fe de esto y, ¿por qué no, darle una oportunidad? Al final, asignamos un pequeño capital y dejamos que las cosas sucedan. Este es el punto número uno, ¿no? Es el planteamiento en función de la hipótesis, que parte de la amplitud del mercado positiva, repito, de un mercado alcista y, además, un mercado que está en proceso correctivo. Es ahí donde acumulamos en tendencia. Idealmente, sería perfecto que el IBEX rompiera los 11.500 puntos, pero lo cierto es que está rompiendo la alza ArcelorMittal, ¿no? Luego, las noticias, evidentemente, tienen peso. Ahí es muy interesante las que han salido esta semana, ¿no? Pero este es el planteamiento. Luego, Bernardo nos dice, los malos datos económicos que están saliendo en USA, uno tras otro, desde hace semanas, no debería preocuparnos. ¿Hasta qué punto sería conveniente tenerlos en cuenta para realizar operaciones? Yo creo, Bernardo, que está bien tener la información que hay en el mercado, pero al final lo que nos interesa es la información no de la noticia del mercado, sino de lo que el mercado piensa de la noticia. Es obvio que no es bueno que haya malas noticias en el mercado, pero ¿por qué está tan cerca de sus máximos históricos Wall Street? Pues porque, evidentemente, esto implica, de facto, más tiempo tipo cero. Y el auténtico peligro en la bolsa americana es que la subida de tipos de interés, que son políticas monetarias convencionales, de facto implican retirada de dinero. Y retirada de dinero quiere decir que hay menos dinero para comprar activos cotizados, ¿no? Y esto, evidentemente, quiere decir menos demanda de activos, de acciones. Y esto quiere decir, probablemente, caída, ¿no? Y, además, quiere decir, subida de tipos de interés, subida de la rentabilidad de los bonos a corto plazo. Que con la baja rentabilidad de los bonos a largo plazo puede repercutir en una venta, en una venta de bonos a largo plazo y compra de bonos a corto plazo. Y este es el primer indicio para que la bolsa caiga, porque, como sabemos, y siempre comentamos, el gel spread manda, sobre todo lo demás, que se ajuste entre rentabilidades en el mercado. Por lo tanto, los datos negativos per se no nos afectan a la bolsa, aunque, evidentemente, hay que tenerlos en cuenta. Pero no nos centramos ahora en estos riesgos, Bernardo, porque los riesgos que creemos que tiene el mercado son, como bien sabemos, el margin debt, el importante apalancamiento sobre la bolsa americana, sobre el NYSE, los elevados precios de las acciones americanas y, por supuesto, la burbuja de los bonos. Esos son temas que nos preocupan. Las malas noticias, al final, ¿por qué el mercado aguanta como aguanta? Bueno, pues porque interpreta bajos tipos de interés durante todavía más y más tiempo. Que luego todo es discutible, igual tenemos y tememos la subida de tipos de interés y para subir de un 0 a 0,25 o 0,5, hasta el 1%, sigue siendo un tipo de interés irrisorio, incluso que le da más relevancia al bono largo plazo del dividendo, por bajo que esté. Pero sí, igual que el tapering, que en su momento lo temíamos, y fíjate cómo ha aguantado bien el mercado, no ha subido mucho, pero se ha mantenido estable. Por lo cual, nos centramos en los precios y en Europa la confianza que tenemos en el índice es medio alta por su amplitud de mercado y, si no fuese por los riesgos que comentábamos en cuanto a los bonos y el margin depil y los elevados precios de la bolsa americana, pues estaríamos muy cómodos, la verdad, porque ni más sabiendo que el Banco Central está comprando deudas, ¿no? Pero, evidentemente, riesgos hoy en día hay muchos, hay riesgos por doquier. Pero bien, si nos centramos en el caso, al final lo que nos interesa es tener un guión argumental para tomar una decisión. Podemos obviarla por los múltiples riesgos o simplemente acometerla, ¿no? Y, en este caso, vamos a intentar plantear una estrategia. Ya estaríamos hablando del proceso operativo. Hemos tomado la decisión en la selección de valores, que es lo que hemos planteado antes. Y ahora tenemos que plantear los diferentes puntos operativos, que es la gestión de la pérdida planteada mediante la entrada, el punto de stop loss y el nivel de gestión monetaria, ¿no? En este caso, la entrada tiene que ser un stop rastreo sobre el máximo de esta vela y el stop hay que darle stop amplio, ¿eh? Podríamos darle un stop en este nivel o incluso por debajo de esta vela, ¿eh? En torno a los 9, incluso los 8,50 euros por acción, ¿vale? La única diferencia entre poner un stop más cerca o más lejos, la diferencia va a estar, lógicamente, en el tamaño de la posición. Va a ser un tamaño de posición más reducido de lo habitual, ¿vale? Porque es una compañía cíclica, su volatilidad superior probablemente esté un poquito por debajo. Entonces, bueno, a veces es mejor reducir el número de acciones compradas, pero tener la certeza de que no nos va a sacar de la posición si va bien, ¿no? Yo lo entiendo así. ¿Cómo actúa el stop rastreo? Como bien sabemos, una vez hemos decidido estos dos parámetros, ¿vale? Esto sería un buy stop, compra por encima de este nivel. Y un stop loss en este nivel de aquí, si el precio se ejecuta. Pero el stop rastreo nos va a permitir algo parecido a lo que hicimos con SACIR o con DIA, ¿no? Que si pasamos a gráfico diario y hemos planteado estos dos niveles, ¿vale? Si el precio el lunes entra en un proceso correctivo de pullback, lo que haremos es modificar la orden. Intentaremos capturar, ¿vale? El breakout de este nivel, perdón. El breakout de este nivel lo intentaremos capturar sobre el primer máximo creciente. Véase más o menos si el supuesto lo hiciésemos en este máximo, ¿vale? Vamos a suponer que lo hubiésemos hecho, o quizás lo veamos mejor aquí. Imaginaos que hubiésemos decidido comprar en este punto. El stop rastreo, si este es, vamos a suponer que esto es hoy, ¿vale? Para hacer la simulación de cómo actuar, ¿eh? Si supongamos que esto es hoy, ¿vale? Podríamos un buy stop sobre este máximo. Máximo creciente, compro. Al día siguiente el precio, en esta bajada, lo que haríamos es modificar la orden y proceder con un buy stop en esta zona de aquí, ¿vale? Luego, si el precio sigue bajando, iremos optimizando el proceso de entrada con un buy stop en el máximo relativo anterior. Y ahí, en el giro del mercado, hubiésemos entrado, ¿eh? Luego, este proceso de optimización en la captura del nuevo máximo creciente a veces nos puede dar, pues fijaros, en este caso nos hubiese dado de un total del 10,04 al 9,60. 40 céntimos, que son buenos porque al final, como el stop está en el mismo lugar, pues al acercar el setup, lo que hacemos es incrementar el tamaño de la posición, ¿vale? Y el resultado viene dado de estos tres drivers, ¿eh? La gestión monetaria, la entrada y, por supuesto, el stop loss, ¿vale? El stop rastreo es una herramienta muy interesante. En este sentido, vamos a ver, ¿en qué nivel eliminaríamos esta operación? Es decir, imaginémonos que el precio cae el lunes, martes, y pierde esta línea de tendencia que estamos viendo. Si pierde esta zona de soportes, entonces, simplemente anulamos la orden y no entramos. Por lo tanto, podemos decir que rastrearemos el precio en cada uno de sus máximos crecientes diarios mientras el precio se sujete por encima de esta línea de tendencia, ¿vale? Esa será la línea de referencia que nos va a marcar que la operación todavía sigue vigente. Si el lunes sube y rompe este máximo, pues tendremos que comprar y pagar más. Normalmente pagar más es sinónimo de comprar algo con más momento y, por lo tanto, con más posibilidades todavía de revalorización. Con lo cual, tampoco es una mala noticia, ¿vale? Y luego nos quedará tomar la decisión de salida. Es decir, ¿qué nivel vamos a incrementar los beneficios, ¿no? A cortar los beneficios. Si esto es bueno y esta ruptura es correcta, en este caso optaremos por una media de 30 semanas, ¿vale? Sabiendo que, y esta es la gran duda que tengo, ahí si ser ambicioso y ir a buscar la ruptura de los 13 euros que intentamos el año pasado o simplemente buscar un objetivo, ¿vale? Es decir, pensar que el precio ahora se va a estirar hasta su resistencia anterior, ¿vale? Y ahí liquidar la posición y esperar un breakout en la zona para recomprarlas, ¿vale? Esta es la única duda que tengo y que uno puede plantear, porque a veces la ambición está muy bien tenerla, pero luego también hay que tener una dosis de sentido común. Y parece sensato pensar que después de todo este gran movimiento bajista, pues lo lógico es que en 13 euros el precio vuelve a parar y como mínimo nos dé un pequeño ajuste para romper definitivamente esta zona, ¿no? Este muro, que si lo rompe ahí hay que estar sí o sí en ArcelorMittal, ¿no? Con lo cual, de momento vamos a pensar en vender por objetivos. Si bien es cierto que el ratio rentabilidad-riesgo, si ajustamos el stop tan por abajo, pues igual pierde coherencia el ir uno a uno. Por lo tanto, aquí hay que pensarlo bien, ¿vale? Pero bueno, tal cual lo pienso, lo comento en voz alta. Bien, todo esto al final es un poco la explicación y el equilibrio. Es decir, no es solamente aquello decir cruza la media, entro, ¿no? Bueno, hay muchos factores. Hemos hablado muchas veces de la recuperación de esta compañía, del saneamiento, de la reducción de la deuda. Al final, una compañía puede generar mucho valor y sigue cotizando a la baja. ¿Y por qué? Bueno, pues por la propia situación del mercado. En algún momento, alguna noticia hace disparar el interés en la compañía y luego el mercado entra en tendencia y todos los operadores, que como nosotros estamos esperando un giro para comprar, pues podrán entrar y desarrollar la tan ansiada y esperada tendencia alcista de ArcelorMittal, que desde luego yo creo que es una de las compañías que más ganan el mercado en general de incorporar en cartera. O sea que no me extrañaría verla en 13 euros en breve. Bien, esa es un poco la explicativa de todo esto, ¿vale? Vamos a preparar una presentación para ir viéndola poco a poco, ir haciendo algunos comentarios en diferentes puntos, ¿no? Pero sí que creo que es un momento interesante de hablar hoy de psicología de mercado, de psicología individual. Es muy interesante que pensemos en estas cosas, porque cuando estamos en un proceso correctivo, por ejemplo, y queremos intentar algo, el número de trades perdedores va a incrementar. Y muchas veces uno no es capaz de renunciar a una operativa simplemente por la ansiedad que le genera estar fuera del mercado y el miedo que tiene de perderse una tendencia, ¿no? O al revés, o en un mercado muy sobrecomprado que requiere o precisa de una corrección, el ver los precios cada vez más arriba, pues nos genera una ansiedad también de estar fuera de algo que nos puede dar muchos beneficios, ¿no? Y esta codicia hace que incrementemos el número de trades perdedores, ¿no? Por lo tanto, me gusta siempre comentar esta diapositiva cuando hacemos formación, porque perder es normal, ¿vale? De hecho, creo que hay como una especie de tabú, hay una especie de tabú que nadie habla de las pérdidas, ¿no? Parece que aquí solo existan los beneficios en el mercado y no es verdad. Es decir, todos perdemos. Es más, yo creo que todos deberíamos de hacer, todos tendríamos que hacer uso de la posibilidad de expresarnos para explicar las cosas que nos salen mal, porque al final, cuando hacemos algo bien, nos sentimos bien. Cuando hacemos algo mal, nos sentimos mal, ¿no? Y a veces, como este entorno es tan así, pues evidentemente, a veces nos genera como una frustración añadida explicar que algo sale mal, ¿no? Pues no, todos perdemos dinero en el mercado. Es más, si tuviésemos que hacer una cuenta de resultados del trader, es decir, si tuviésemos que decir en qué consiste este negocio, pues obviamente nos encontramos con esta cuenta de resultados en las que los trades positivos tienen unos costes, los costes de las ventas que tiene toda empresa, pues en nuestro caso, que es los trades negativos. Y este es un poco el diferencial, que el margen bruto de un operador tiene que ver con los trades positivos menos los trades negativos. Por lo tanto, una de las maneras de mejorar este resultado es vendiendo más, trades positivos, esto quiere decir exigencia para, a veces, incrementar el número de operativa y mantener los ratios, que esto es negativo, ya os lo digo yo, o reducir los trades negativos. Y casualmente, esta es la conclusión a la que hemos llegado, y bueno, no solamente que hemos llegado porque nos parece que, sino porque lo hemos demostrado con trayectoria de datos evaluados y por eso ahora estamos operando con gráficos semanales y en los momentos que hay puntos importantes, estamos, por ejemplo, hasta que no pase el 11.500 el IBEX, no haremos un in-training. ¿Por qué? Pues porque no, porque está en un proceso correctivo y vamos a ser muy estrictos en esa norma, porque sabemos que la volatilidad de estas últimas semanas se ve en las velas y lo podéis ver. Cuando esté por encima de los 11.500 puntos, el precio tendría que tender a acelerarse y eso facilitaría la operativa a corto plazo. Y a medida que esto vaya sucediendo, más convicción tendremos en hacerlo, ¿no? Porque el mercado se irá estirando y eso será genial. Pero eso no lo podemos ver en un gráfico de un minuto, lo podemos ver en un gráfico, por ejemplo, semanal. Entonces, el pensar de esta manera, luego tenemos todos los gastos de explotación, los impuestos, los tipos de interés, y esto nos da el beneficio. Por lo tanto, el perder no nos tiene que dar miedo. Lo que nos tiene que dar miedo es no saber el por qué hemos perdido. Lo que nos tiene que dar miedo es haber perdido mucha operativa de golpe porque no hemos utilizado un buen presupuesto de riesgo. Es decir, no podemos tener siete posiciones abiertas, podemos tener tres, escalonarlo, porque tener siete posiciones abiertas de golpe en un arrebato de pasión en el mercado que a veces podemos tener, es decir, hoy voy a comprar, ¿no? Y compro. Eso es peligroso porque realmente estamos no diversificando, estamos invirtiendo en acciones una gran cantidad de capital que si sale bien, saldrá todo bien, pero si sale mal, saldrá todo mal. Y a veces nos creamos una expectativa un tanto ilusoria en el mercado y hay que ir de manera gradual como intentamos hacerlo en el WISPED. Y fijaros que a veces el hecho de entrar en una empresa tarda semanas. Decimos, ostras, pues ArcelorMittal está igual que hace dos semanas. Sí, es cierto. Pero ahora la fiabilidad de la operación en principio es mejor porque la información nos dice que los niveles de venta se han acabado. Quizás un vendedor ha dejado de vender, quién sabe, ¿no? Lo cierto es que esa resistencia se ha superado. Bueno, ya es una señal, ¿no? Y así lo vamos deduciendo. No por que un número en sí sea relevante en el comportamiento del precio, pero sí por un conjunto de informaciones que nos dan a entender que el planteamiento o la hipótesis operativa va a tener, pues, unas probabilidades de éxito más elevadas. Y en eso se basa el trading. Por eso, como estamos hablando de probabilidades, no de certezas, como nos dedicamos a plantear hipótesis y no a predecir los precios, obviamente tenemos que entender que gran parte de las operaciones van a ser negativas porque son hipótesis, no son certezas. Por eso un buen trader no es aquel que acierta más, sino es aquel que sabe gestionar mejor los riesgos y luego aprovechar las oportunidades dejando correr los beneficios en la medida de lo posible. Y esto es un tema muy interesante, ¿no? Yo creo que visto así nos ayuda a entender las cosas, ¿no? Y sí, señores, perdemos todos en el mercado. Ojalá pudiésemos tener esa secuencia de solo sumar, que a veces pasa, ¿no? Bueno, si eso pasara, pues, esto ya no solamente sería apasionante, sino que, evidentemente, pues, sería un chollo. Pero no lo es, es un trabajo como todos y hay buenos momentos, malos momentos. Cualquier negocio exige mucho y el resultado es fruto de lo que sembramos y la siembra es un trabajo duro en todo, ¿no? Y en el mercado también. Por lo tanto, las pérdidas son el coste de producción del trader. No tengáis miedo de ejecutar stops. Lo que hay que tener miedo es que ejecutar un stop no os funda el capital, porque entonces estaremos haciendo mal la gestión monetaria, ¿vale? Y sobre todo, es muy importante en los procesos correctivos, si podemos comprar y stops largos, no pasa nada. Si compramos y ponemos stops intradiarios o muy cortos, las probabilidades de fallar son más elevadas. Luego, nuestro beneficio neto se va a ver mermado, ¿vale? Y hay que hacer todo lo posible, no para operar más, porque no es una consecuencia directa, no es a más operación, más beneficio, ¿vale? Porque los ratios no se mejoran por un ritmo mayor, porque los ritmos del mercado son los que son y por más que queramos no podremos encontrar las oportunidades buenas, ¿no? Sí que podemos, sin embargo, esperar y ser pacientes en el momento que hay que hacerlo y actuar con determinación. Hemos comprado Porsche, vamos a comprar ArcelorMittal y en este caso, pues uno siempre tiene autocrítica, ¿eh? Podemos siempre hacer las cosas mejor y eso nos puede hacer mejor en muchos casos, pero siempre la evaluación tiene que venir a posteriori y en este caso entiendo que hablar de las pérdidas pues es algo que no nos tiene que dar miedo. Pero al final no podemos pensar que, ostras, he perdido. Bueno, pues es normal. A todos nos pasa, ¿no? Al final, el control emocional es la clave de este negocio y es bueno, yo creo, para el control emocional que lo normalicemos de tal manera que podamos hablar de ello con normalidad. No pasa nada. Si salta el stop, salta. Si nos hemos excedido en una posición apalancada, pues hay que asumirlo como, bueno, pues un error en nuestra toma de decisión y esto pasa y seguirá pasando siempre, ¿no? Pero al final hay que normalizarlo y de la misma manera que siempre os intento recomendar que no se debería de mirar la cuenta de trading porque si no, cada nuevo alto creemos que tenemos X dinero, ¿no? Y luego cuando corrige el mercado, nos genera una frustración de haber perdido eso que tanto nos había costado, ¿no? Y el mercado zigzaguea, luego la cuenta va a zigzaguear y para dar un paso hacia adelante o dos pasos hacia adelante es necesario dar un atrás. Entonces, la oportunidad que nos da el paso atrás es que luego podemos dar dos hacia adelante, ¿no? Luego también interesante remarcar en este proceso, ¿no? de sistema de trading el perfil que debería de tener un trader, ¿no? Y ahí siempre nos gusta hablar de esta diapositiva, ¿no? de un doble perfil, ¿no? Y es que yo pienso que un operador tiene que ser muy humilde cuando estamos entrando en el mercado, ¿vale? Nos ponemos en la expectativa, estamos en el mercado, tenemos la cartera, vamos acompañando, compramos Mittal, compramos Porsche, compramos Acerinox, vamos haciendo una entrada gradual, pocos valores, poco a poco, y ponemos break-even. En el momento que hemos protegido el capital, es decir, que tenemos tres operaciones con un stop en el precio de compra, el gráfico es amplio y no hemos cometido ninguna locura en cuanto al apalancamiento, por lo tanto, entendemos que no nos puede pasar nada malo, en ese momento tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser incluso un poco arrogantes con el mercado, es decir, no me importa que te quedes mi beneficio, ¿vale? ese tiene que ser el perfil, de ir a por más cuando el mercado nos esté financiando el error con el beneficio que nos da el mercado, es decir, cuando el mercado nos da dinero, ese dinero lo tenemos que malgastar, tenemos que ir a por todas con el dinero que el mercado nos ha dado, con el nuestro no, con el nuestro tenemos que ser muy humildes, ¿vale? Ese es lo que Jesse Livermore decía como cuando las cosas yo compraba más, que era apalancar los beneficios y lo que pasa normalmente es que somos arrogantes con las pérdidas, que es que promediamos a la baja una posición perdedora porque creemos haber quien puede más y en el haber quien puede más es obvio que el mercado siempre va a poder más, básicamente porque el mercado no es nada ni le duele lo que pase de las diferentes situaciones, por lo tanto, la perseverancia es muy importante en el mercado de la misma manera que la humildad sabiendo que hay que controlar muchísimo el capital y saber que pocas decisiones de inversión marcan la diferencia, por lo tanto, insisto, no hay que sobreoperar ni pensar que incrementar el número de operativa no será mejor, ¿vale? Tenemos que centrarnos en operar de manera cómoda e ir en contra de todo el marketing que hay en el mercado que nos incita a operar mucho, porque evidentemente quieren que hagamos y generamos muchas comisiones y nosotros no queremos que los brokers ganen dinero, queremos que nosotros sumemos de una manera pues cómoda y sin cometer extravagancias en el mercado en cuanto al proceso de sobreoperar y sobre todo del tamaño de posición, ¿vale? Bien, todo esto nos lleva a muchos puntos, ¿eh? que iremos viendo pero en el proceso de en el proceso de los sistemas de trading, ¿vale? Siempre intentando mirar un poco la selección de valores, hoy nos centramos un poco con los componentes del sistema que es esto de ahí, ¿vale? Es como los consultores, ¿no? Que intentan hablar con los empleados de las empresas para saber cuáles son las tareas que se realizan y de esta manera reducir las tareas que se repiten para mejorar la eficiencia de la compañía, haciendo que cada persona se especialice en unas cuestiones y que no se come error de que todo el mundo haga de todo repitiendo tareas y incrementando los costes de las empresas, pues nosotros tenemos que pensar qué cosas hacemos mientras estamos operando, ¿vale? Obviamente lo sabéis porque lo comentamos cada semana y es algo que repetimos, 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 pero yo sé y entiendo que hace unos años pues solamente se hablaba de entradas, ¿no? Y de pronto introdujimos el money management que sí que la gestión de capital pues obviamente no es algo que hemos inventado, es algo que ya se sabía de hace muchos años, pero que nosotros hemos puesto mucho énfasis y nos hemos esforzado para que pues dentro de las posibilidades que tenemos doctrinales de introducir conceptos pues hacer que esto forme parte de los sistemas de trading de una manera más coloquial, ¿no? Y la verdad lo cierto es que entre otros opinadores pues podemos decir por supuesto que lo hemos conseguido y que hoy en día el money management ya es algo de lo que se habla con normal y que está ahí, ¿no? Pero la gestión monetaria es súper importante. Entonces la gestión monetaria fijaros es la diferencia entre el precio de entrada y el precio de stop y se tiene que calcular el equilibrio entre las tres patas es necesario. Si damos más margen al stop compraremos menos acciones, luego ganaremos más, hay menos, perdón, ¿por qué? Compramos menos acciones, luego el beneficio es menor, pero el ratio de acierto es mayor. Entonces aquí está el gran juego del mercado, un trader tiene que encontrar siempre el equilibrio, es decir, a ArcelorMittal le doy más margen de stop, sí, compraré menos acciones, ¿por qué? No es lo mismo poner un stop a 10 céntimos que a un euro, si compro un stop a 10 céntimos en lugar de comprar 100 acciones compraré 1000, ¿no? Porque es el equilibrio entre los tres puntos y muchas veces se habla de stop rollo, no, el stop hay que cortar si la cosa va mal, ya bueno, pero ¿cuándo perdemos? Y a nivel de asignación de presupuestos también cuál es el parámetro adecuado de pérdida en cada planteamiento. En un gráfico semanal podemos hablar de trading direccional, arriesgar el 1% o el 2%, pues bueno, puede estar bien. En un gráfico de un minuto hacer day trading o swing trading apalancado es un error arriesgar el 1%, tenemos que arriesgar menos, ¿no? Es decir, siempre hay que buscar el equilibrio con sensatez, sabiendo que a menos distancia de stop, es decir, cuanto más ajustamos la escala temporal, mayor va a ser el tamaño de la posición, pero más, mayor el número de operativa, mayor el número de fracasos y por supuesto menor el ratio de acierto. Entonces aquí hay que buscar siempre el equilibrio, ¿vale? Nosotros el equilibrio lo planteamos siempre con la amplitud de mercado, es otra aplicación que nos da la amplitud de mercado, es decir, el IBEX tal y como está ahora nos permite arriesgar un poco más, ¿no? Viendo el conjunto de mercados, ahí las dudas aparecen, pero si la bolsa americana estuviese igual de altista con la misma amplitud del mercado que la bolsa europea, pues en ese entorno seríamos más ambiciosos, en lugar de arriesgar el 1, arriesgaríamos el 1,5, en lugar de poner el stop de ArcelorMittal a 1 euro lo podríamos a 80 céntimos, es decir, pequeños retoques que equilibran la balanza, pero siempre tiene que haber un equilibrio entre estos 3 puntos, ¿vale? el precio de entrada y el precio de stop y el tamaño de la posición, y repito, cuanto menor es la diferencia entre el precio de entrada y el precio de stop, mayor es el tamaño de la posición, mayor es el número de fracasos y de errores, por lo tanto, mayor es el número de frustraciones, por lo tanto, más fácil o más próximo está cometer errores como sobreoperar o como querer recuperar, por lo tanto, podemos decir que el proceso de operar en el corto plazo exige de facto mayor disciplina, por lo tanto, mayor experiencia, ¿no? Siempre el equilibrio, claro, nos gusta más el corto plazo porque podemos ganar más rápido, pero nos autoengañamos, hacemos trampas en el solitario porque no valoramos correctamente que también implica cometer más errores y perder más, ¿no? Y eso es más frustrante, por lo tanto, hay que siempre buscar el equilibrio en todas estas cosas y la precisión la podemos encontrar en el stop break even que son todos los conceptos que hemos sido muy pesados en él porque, y eso es posible, hay muchos operadores que no lo utilizan, yo sí, porque yo pienso que el dinero en el mercado se genera por la disciplina, en la consistencia, pero sobre todo por un parámetro que es si compro 100 acciones o 1000, ¿no? Por el tamaño de la posición y el stop break even me permite sin incrementar los riesgos incrementar el tamaño de la posición, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues, como veis en el whisper, podríamos haber comprado tres veces la cartera con una volatilidad inasumible o escalar la posición a medida que tenemos beneficios arriesgarlos y abrir nuevas posiciones y eso es posible con el tamaño de la posición mediante técnicas de gestión monetaria, ¿no? Y el stop break even es el parámetro que nos dice ya no pierdo, luego más, ¿vale? Es el punto que decía antes que separa el momento en el que un trader deja de ser humilde y pasa a ser arrogante con el mercado, ¿no? Y es, yo no quiero lo que me das, quiero más, pero ese más tiene que venir siempre del mercado, es decir, le exigimos al mercado más porque estamos arriesgando beneficios y no capital propio. Y luego finalmente el último parámetro es el take profit, es cómo limitamos los beneficios. Estos son los puntos de todo sistema de trading. Cada operación que hagáis a partir de mañana tenéis que saber dar respuesta a cada uno de estos parámetros, ¿vale? Y por supuesto el análisis sirve para el setup, para definir la entrada y veis como el análisis de ArcelorMittal planteaba diferentes cosas, amplitud del mercado positiva, tendencia alcista, proceso de un tercio y un mes ya pasado de corrección, fuerza relativa a Maxwell positiva respecto al índice en la compañía específica, por encima de la media, romper resistencia, un conjunto de informaciones que nos llevan a una determinación que es comprar con un stop rastreo por ejemplo en ArcelorMittal. El stop, si lo ceñimos más compraremos más acciones, pero quizás saltará el stop. Entonces tendremos que perseverar hasta que podamos lograr esa posición. Si entramos una vez, ceñimos el stop, nos saca y nos hace, nos genera un dolor esa pérdida que estamos fuera de la compañía, pues tampoco sirve de nada. La recomendación siempre es vamos a por los ratios de acierto, vamos a darle más margen de stop a la posición y vamos a hacer que esa posición pues en la medida de lo posible sea exitosa protegiéndola con un break-even y luego dejando que sea una más de las múltiples operaciones que esperamos tener generando positivos resultados en el conjunto de la cartera. Y luego el take profit, pues en función de la expectativa que tenga el valor. Si tuviésemos que buscar un take profit en, no sé, en Netflix, compañía supercar americana, pues buscaríamos un take profit de corto plazo. Por ejemplo, la resistencia, un parabólico SAR. Si el caso de Arcelor es una compañía que está arrancando con mucho potencial, pues le vamos a dar margen para que todo ese potencial se desarrolle. Que puede ser una media de 30 semanas, un penal don't tienden de 52. Al final, un sistema largo de largo plazo, ¿entendéis? Pero hay que saber dar respuesta a cada uno de estos puntos porque si no, estamos simplemente entrando por azar y está bien y podemos tener resultados positivos aleatorios, pero no seremos consistentes a largo plazo si no somos capaces de que a partir de mañana cada una de todas las operaciones que hagamos den respuesta de manera inteligente a cada uno de estos puntos. ¿Vale? Y esto es un poco lo que se llama un sistema de trading en función de estos puntos. ¿Vale? Insisto, no nos dejemos la selección de valores definida por el análisis, luego la gestión de la pérdida definida entre el setup, money management, stop loss y luego el stop break even que termina esta etapa de gestión de la pérdida en la que luego pasamos al take profit que es gestión de los valores. Ahí lo tenéis. Entonces, lo podemos definir con el setup, encontrar un patrón de trading mediante la selección de valores, el stop loss cortar la pérdida, money management, determinar el tamaño de la posición, luego el break even decidir en qué momento ya no pierdo y cuando ya no pierdo finalmente me dedico a gestionar el beneficio. ¿Vale? Esto lo hemos visto más o menos expresado. En cómo lo haremos en ArcelorMittal, el tiempo nos va a permitir seguir la evolución y ver de qué manera gestionamos el beneficio si es que decide que lo tenemos que disfrutar. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a las preguntas si queréis preguntar algo o no solamente de lo que hemos explicado, si queréis comentar cosas de mercado las vamos viendo, ¿vale? Juan Carlos, me preguntas, bueno, al final ahí se nos genera siempre el problema, Juan Carlos, fíjate, me estás comentando de entrar en Gamesa, ¿eh? Gamesa es, ahí tienes Gamesa, ¿vale? Me estás preguntando a Plus y estás preguntando a Logista. Ahí nos encontramos con una situación diferente en tres propuestas que a veces es muy interesante Juan Carlos porque son tres propuestas entes, es decir, fíjate, hemos hablado muchas veces que las compras o arrancan o continúan y que no podemos comprar desafortunadamente las más fuertes que se están desarrollando en su impulso, ¿no? Entonces, ¿dónde tienes Logista? La tienes en el punto ideal de compra, más o menos en el punto de apoyo en este proceso correctivo de este impulso y esta corrección, ¿vale? Ahí tienes, la tienes en soporte, por lo tanto, aquí tienes que acometer una entrada en continuación, ¿vale? A la contra, puedes entrar y está en precio, ¿dónde pondrías el store? Bueno, le puedes dar un stop amplio, le puedes dar dos ATRs, puedes poner un stop en este mínimo de aquí, cuanto más stop le des, más probable es que te quedes, pero la entrada, yo quizás, en este caso, Juan Carlos, yo lo que haría es, el precio ahora está cotizando como la gran mayoría de valores, ¿vale? En un patrón de bandera de continuación, ¿vale? ¿Ok? Ahí lo tienes, salvando esta vela de aquí, luego la información que tienes en el precio es que hay un soporte en el 1828, si supera esta zona de los 1885, nos va a dar la señal de giro logista por ahí, podríamos completarla e incorporarla. Gamesa, pues es una pena, ¿por qué? Pues, bueno, para buscar nuevas entradas, si tú pones el gráfico semanal, no puedes, ¿por qué? Porque está haciendo un nuevo máximo, ¿eh? Y lo que decíamos de IAG hace unos días, pues te puede caer un 20% y sigue altista. La única alternativa en Gamesa es probar un swing trade muy corto. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, ir a buscar continuidad en esta zona de aquí, que es la ruptura del nivel, ¿vale? Y ponerte un stop en el mínimo de esta vela de aquí. Te la juegas a la vela de breakout. Si es buena, el precio continuará y no volverá. Pero ahí tienes que buscar una salida corta, una salida acorde a que estás comprando ya algo que se ha desarrollado mucho. Luego, el potencial de revalorización será inferior. Por lo tanto, aquí incluso podrías utilizar la media 30, pero en días, no en semanas, ¿entiendes? Adaptar la operativa en un gráfico más corto, ir a buscar un recorrido más corto, que quizás ganas más, ¿eh? Porque lo que vemos, el tamaño de posición será superior porque la distancia es menor, ¿entiendes? Ahí lo puedes intentar. Yo no lo haría, yo prefiero ir sumando poco a poco, no hay prisa para sumar, ¿vale? Hay que gestionar bien el capital, pero es una posibilidad, se puede hacer. De hecho, es la mejor de las compañías, la más fuerte, el problema es este, ¿no? Y en el caso de Aplus, pues, seguimos un poco igual, es decir, nada cambia, está en este punto de arranque. Continuamos logista, tenemos que estar al margen de Gamesa porque no podemos comprarla por modelo o buscar algo muy, muy corto plazo. Y el caso de Aplus está en arranque, mientras no pierda el stock, pues, sigue igual que en los últimos días, con lo cual, pues, también podríamos entrar quizás en esta parte de soporte poniéndonos el stock por abajo, desde el mínimo, debajo de los 9 o debajo de los 8,50 o incluso si se quiere probar el breakout, pero yo creo que los precios son interesantes para intentarlo. Como puedes ver, hay tres situaciones totalmente diferentes, ¿no? Una en arranque, otra en continuación y otra en sobrecompra. Si estás largo en Gamesa, en este caso, Juan Carlos, incrementar el tamaño de la posición podría ser interesante. Yo prefiero no hacerlo en la misma acción, prefiero buscar alternativas en otras acciones si son apalancadas. Si tu posición es sin apalancamiento con una cartera contada, pues entonces sí que puede ser interesante, ¿por qué no? Añadir la mejor de las acciones. Y sí que lo haría, si ya tienes beneficios. Luego Miguel Ángel nos comenta también, me dices, me he dado cuenta de que algunos analistas usan el SP500 para el Mansfield. La verdad, no entiendo el por qué. Lo lógico es usarlo como hacemos nosotros con el índice de referencia. Una vez observada la amplitud de mercado y sectorial. Pues sí, Miguel Ángel, esto es básicamente porque Stan Weinstein utilizaba el SP500 para comparar todos los activos, pero lo hacía por un defecto de plataforma. En ese momento Mansfield lo dividía entre el SP500. Yo creo que si tenemos la posibilidad de examinar y evaluar el índice contra sus componentes, pues muchísimo mejor. pero bueno, tampoco es algo que sea muy, muy, muy relevante, ¿sabes? Es decir, yo creo que es bueno tener un criterio y así hacerlo. Y felicidades, Miguel Ángel, por los 101, que ya sabes por dónde va. Dani nos comenta, en Colonial se están viendo muchas operaciones de bloques. ¿Qué implicación puede tener estas para la coentización? ¿Son indicios de un posible movimiento fuerte? Esperemos, ojalá, lo cierto es que no he visto el cierre en Colonial, ahí lo tenemos, pues igual, hoy lo estaba viendo porque sí que estamos viendo muchos movimientos. Claro, una operación a bloques al final no sabes si interpretarla del lado positivo o negativo, porque no deja de ser un intercambio de papel y el sentido puede ser positivo pero también negativo. Pero fíjate cómo el patrón es largo desesperante pero el cabeza, hombros y pullback, fíjate la distancia de los hombros y la distancia del pullback lleva exactamente el mismo ritmo. Bueno, vamos a verlo, sigue estando bien, sigue mejorando, yo creo que tiene que tener su momento, no deja de mejorar pero al mercado nunca le podemos hacer caso, vamos a ver si tenemos fuerte. Habéis visto esta semana el caso con Ampere, algo increíble una vez más. Pero bueno, tiene buena pintada ni colonial, técnicamente parece que vemos que lo que hay detrás afecta positivamente al mercado. De hecho, yo lo estaba pensando. Jorge Juan nos comentas ¿cómo ves operar sobre el gráfico diario con Estopa TR 1.1 a 1.5? Bien, yo creo que es mejor el semanal, ¿vale? Sí que el gráfico diario tiene una ventaja y es que es fiable, es decir, es fácil, pero el gráfico semanal no es más y el gráfico diario tiene la posibilidad de que podamos comprar más activos, ¿vale? Poner el stop en 1.1 o 1.5 ATRs, yo preferiría ponerlo en dos, Jorge Juan, ¿vale? En dos ATRs porque es importante el espacio y mis resultados al menos son concluyentes en este sentido. He podido mejorar el ratio de acierto de una manera importante gracias a ampliar los espacios temporales y afinar más la puntería y creo que es importante porque a veces el que te salga, o sea, que puedas tener un número superior de operativa pero que al final el ratio más o menos sea lo mismo, sí que es cierto que cuando tienes una mala época y tienes una serie negativa de resultados, esto te puede castigar bastante, ¿no? Porque mentalmente es duro y poder tener liquidez en momentos interesantes es bueno, ¿no? Como ahora en Vitalo o cualquier otra propuesta. Yo pondría un stop dos ATRs en gráfico diario, ¿vale? Referente a la compañía Cedril es una compañía interesante, siempre que el petróleo suba, es cierto que actualmente no no es de las que más miramos pero bueno, ahí lo tienes, es otra más, fíjate, tienes más o menos igual que Chevron, rompiendo al alza en esta fase, si el petróleo sigue subiendo me parece interesante apostar por ella, al final hemos puesto algunas en el blog que comentamos por cierto con Nacho y bueno y ahí están hay muchas yo pienso que el tema petróleo sigue siendo vigente y de momento está ahí, ¿vale? o sea que es una más por lo tanto es interesante igual que tuvo reunidos que tuvo Azex y compañía que todavía mientras el mercado corrige pues no están saltando y las tenemos ahí en esta fase, ¿no? Entonces en estos casos lo mejor es estar al margen Jesús nos pregunta por tubos vamos a esperar a que rompan un 81, ¿vale? nosotros hemos comprado una pequeña posición en la cartera y en el fondo tenemos una pequeña posición de Azex y una pequeña de tubos reunidos pero muy pequeñita vamos a esperar un poco para incorporarla como idea sobre todo para la zona del 1,80, ¿vale? Finalmente Carlos lo del stop break even cuando tú tienes una posición te tienes que preguntar siempre que si cambia el entorno gráfico del precio si eso cambia y te toca tu precio de compra va a cambiar algo es decir que a veces piensas estoy ganando X dinero y si el precio toca mi nivel de entrada me voy a quedar a cero pero el precio sigue teniendo buen aspecto, ¿no? a veces la conclusión puede pasar no por evitar perderlo todo sino por perder menos, ¿no? Pero por poner una norma ponemos el indicador ATR, ¿vale? Ahí lo tienes el Average to Range que comentábamos antes con Jorge Juan, ¿vale? El ATR se puede utilizar como bien dice Jorge Juan como stop loss cuando queremos estandarizarlo y parametrizarlo pero también lo podemos utilizar como stop break even si cogemos el gráfico semanal porque operamos en semanal y el ATR nos marca 11 céntimos pues esto al final lo único que nos dice es que si tenemos un beneficio de 11 céntimos ¿vale? de un ATR cuando el precio nos dé un ATR pues protegemos el capital ¿vale? pero siempre Carlos siendo flexibles ¿vale? es decir no vale por ejemplo imagínate en este caso que el precio rompiera nos diese un ATR pero luego en el intradía no cierra en máximos sino que cierra a mitad de vela el precio ha tocado el nivel de ATR pero en el transcurso semanal ha corregido un poco luego a veces dices ostras es que si me toca sigue siendo positivo puede ser un pullback retroceso a la zona entonces a veces puedes optar por ejemplo si claro hay muchos matices de break even pero por ejemplo fíjate imagínate que entramos en logista ¿no? en logista tienes muy claro Carlos que tienes un máximo detectado ¿vale? y ahora vamos a entender que este máximo es un nivel referencia pero que no es una resistencia y que el precio lo continúa ¿vale? si el precio lo continúa en principio sabemos que si hay un rebote y un giro de mercado hay un nuevo máximo en esta zona de testeo del máximo anterior ahí es donde el stop ¿vale? lo subes al break even ¿por qué? porque si te hace el doble techo entonces ya te cambia el escenario que es bajista ¿eh? y si sigue haciendo lo que creemos que en principio tiene que hacer pues seguirá el desarrollo bien ahí pondríamos el break even pero hay momentos que no tenemos esta situación o que está muy arriba ¿no? el ATR es una solución que nos permite adelantar el proceso de stop break even puedes utilizar indistintamente los dos yo creo que lo más adecuado es el escenario de nuevo máximo pero no es fácil encontrarnos con situaciones como esta ¿no? ahora sí que el mercado hay muchas compañías que están corrigiendo por ejemplo se ve en la cabeza bolsas y mercados también en este caso pero también podríamos de hecho está ahora con este martillo semanal es una buena alternativa corregido bastante fijaros que hace unas semanas hablábamos que nos gustaría que corrigiera porque lo está haciendo muy bien la hemos tenido con una caída pues de un 15% yo creo que también es otra de las que pues probablemente podremos incorporar a ver si el mercado se define de una vez en este caso el break even pues bueno también lo podríamos poner en esta zona de máximos queda alejado pero le damos espacio al precio y lo más normal es que veamos los 43 con una probabilidad del 80% ¿entiendes? Corporación Alba Dani nos dice muy hábilmente que nos ofrece un descuento del 38% sobre lo que valen las participadas que tienen cartera cotiza 45 euros valor participadas equivaldría a 73 la primera pregunta Dani es si has hecho tú el cálculo la segunda es que está bien que lo hagas es un buen trabajo Bestinver invierte de manera habitual en Corporación Alba por los motivos que comentas por lo cual es interesante que lo hagas así pero lo que luego te tienes que preguntar es si la cartera que tiene si la cartera que tiene interna Corporación Alba te gusta es decir yo compraría Volkswagen sí pues compro Porsche tú comprarías las acciones que hay dentro de Corporación Alba por variación y tal si la respuesta sí pues entra a través de Corporación por supuesto que sí ¿vale? en principio me parece bien lo que pasa es que no no seguimos la la compañía de manera habitual de hecho no sé ni el ni el tíker o sea imagínate ahí bueno en este caso esto tendríamos que ver qué es exactamente que lo sea un defecto de gráfico y demás pero en Corporación Alba viendo a priori a bote pronto el gráfico yo no la incorporaría a no ser que la veamos por encima de esta resistencia ¿vale? porque a no ser si esto es un fallo del gráfico o algún hecho corporativo pues bueno no pasa nada pero si es una sesión de volumen que el precio es aplastado es que la resistencia es evidente por lo tanto espérate y asegurémonos que no hay nadie que esté soltando lastre pues esto pues esto es una información que tenemos y no la podemos rehusar ¿vale? o sea que tendríamos que verlo bien Dani pero me gusta todo el planteamiento pregúntate si lo que hay dentro de la cartera te agrada y luego si es que sí pues por encima de esta resistencia la podrías incorporar sin problemas de hecho el argumento descuento está bien y si has valorado las compañías por precio de mercado y te ofrecen este descuento pues es un trabajo interesante finalmente ¿en qué niveles de precio podrías el take profit en una posición apalancada alcista en Repsol? bueno es un poco lo que tenemos ¿no? en Repsol aquí al final tienes que escoger el sistema de salida nosotros tenemos el sistema 30 ponderado y este es el profit de Javi normalmente utilizamos la media de 30 o si tú dices ostras es que no encaja con con mi proceso operativo ¿no? quiero algo más rápido pues puedes utilizar el parabólico SAR uno de los dos fíjate que a día de hoy el SAR ya ha pillado la media lo bueno del SAR es que da mucho espacio pero se adapta súper bien fíjate que el precio puede hacer techo y si toca al SAR igual se ajusta ¿no? se ajusta muy bien al a las correcciones del mercado ¿no? por lo cual bueno ahí ya tienes que escoger tú en función de lo que de lo que veas ¿vale? pero cualquiera de los dos yo creo que es apto para Repsol nosotros hemos escogido la media de 30 porque creemos que tiene más potencial de revalorización el CAT parece que está haciendo un cabeza a hombros invertido en diario nos dice Miguel Ángel así es la verdad es que de momento si te fijas no insistimos en el EuroCAT porque el precio como bien dices está girando lo está haciendo el euro lo está haciendo el euro pero ahí está incluso alguna mañana lo hemos comentado por encima de este nivel nos podría dar una vuelta hasta la zona de los 1.43 aproximadamente o sea que en intradía ir a buscar esto puede ser interesante de momento no se ha definido en un sentido o en otro pero la posibilidad de giro está de ahí que no tampoco decimos nada porque obviamente el escalón de máximo y mínimo decreciente pues como ves se anula ¿no? bien pues vamos a dejarlo aquí vamos a continuar con esta presentación que os he preparado para ir viéndola poco a poco en función de las situaciones que tengamos de mercado ¿vale? o sea que nada cualquier cosa vamos hablando la semana que viene a ver si podemos definirnos con ArcelorMittal esto un rastreo y luego buscar otras alternativas interesantes como nos comentaba Juan Carlos por ejemplo Logista Bolsas y Mercados se nos están presentando ideas interesantes para mirar de aprovecharlas y bueno vamos a mirar de hacerlo de manera escalonada como siempre pero sería bueno que el IBEX rompiera los 11.500 puntos porque no es descartable de que en caso contrario se ira corrigiendo un poco más ¿vale? pues nada más un saludo a todos y que paséis muy buen fin de semana ¿no? 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 Gracias por ver el video.